¡Santo! Un gozo, un gozo, un gozo que no se acabará Tengo un gozo que en mi alma Un gozo que me llena de completa paz Que yo tengo un gozo en mi vida que nunca se acaba Porque este gozo que yo tengo me lo dio el Señor Y este gozo me hace reír y me hace cantar Y me hace llorar en la presencia de Dios Y me dan ganas de gritar, decirle que lo amo Que es todo para mí, que es mi rey soberano Y me dan ganas de gritar, decirle que lo quiero Y estaré en su presencia en lo que más anhelo Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque su gozo, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque me ha dado, porque me ha dado una vida nueva Y su presencia para mí es todo en la vida Porque me ama, porque me ama, ha sanado mis heridas Toca bonito, Jeremí Y me alegraré con Él, y me alegraré con Él Y eso es lo que le gusta a Choma Monero Y mi bendito va a llenar Este gozo, este gozo que siento no lo había sentido En el mundo jamás yo lo pude encontrar Solo hasta que llegué a los pies de Jesucristo Conocí la verdadera felicidad Por siempre con mi Cristo yo viviré agradecida Porque la tristeza en gozo pudo cambiar Y de su gran amor disfruto cada día Me renueva, me fortalece, me hace cantar Y me dan ganas de gritar, decirle que lo amo Que estaré en su presencia en lo que más anhelo Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque su gozo, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque me ha dado, porque me ha dado una vida nueva Y su presencia para mí es todo en la vida Y su presencia para mí es todo en la vida Porque me ama, ha sanado mis heridas Ahora su gozo me renueva cada día Él es mi escudo, fortalece, Él es mi guía Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque su gozo, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, porque me ha dado, porque me ha dado una vida nueva Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque su gozo, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, porque me ha dado, porque me ha dado una vida nueva Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque su gozo, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, porque me ha dado, porque me ha dado una vida nueva Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él Porque su gozo, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, porque su gozo es mi fortaleza Y me gozaré con Él, y me alegraré con Él